Puertas del cielo, mi hermano, este es el hogar que Dios nos ha puesto aquí en la tierra, pero mayor es el hogar que Dios nos tiene en el cielo, alabado sea Cristo Jesús, Dios ha sido más que bueno, mi hermano, Dios ha sido misericordioso, bondadoso, poderoso en nuestro Dios, y por eso estamos aquí en esta tarde, alabado sea Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, Salmo 27. ¿De quién temeré? decía el salmista, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se montaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, porque Dios está con nosotros, mi hermano, el poderoso gigante está con nosotros, y esto Jesús está con tu pueblo. Gloria a tu nombre, Dios Padre. Una cosa he demandado a Jehová, mi hermano, una cosa le he pedido a Dios, dice el Señor, y esta voy a buscar. ¿Qué dice delante? Que esté yo en la casa de Jehová todos los divinos, mi hermano. Y no estamos hablando de un hogar o de una casa hecha de cuatro paredes, mi hermano. Nosotros somos el templo de Dios, mi hermano. Y cuando usted se inca a la presencia de Dios, ahí está el Señor. Porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra necesidad. Conoce más aún de lo que nosotros podemos llegar a mirar o lo que podemos llegar a expresarle a Dios. No hay palabras, mi hermano, que usted le pueda expresar a Dios porque Él conoce todo lo que está aquí adentro. Para contemplar la hermosura de Jehová, cuando usted se presenta delante del Señor, mi hermano, usted puede sentir y apreciar esa hermosura, la hermosura de Dios, mi hermano, es su amor, el amor completo, mi hermano. Y para adquirir en su templo, aleluya, para recibir del Señor. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. El ángel y el Jehová acampan alrededor de los que le temen, mi hermano. Y los defiende. Aparte de que los protege, mi hermano, Él los defiende. Me ocultará en los reservados de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, aleluya. Cuando no lo merecíamos, mi hermano, Él puso todo por nosotros. Puso su vida completa por nosotros. Y es aquí, por eso está usted y yo, por esta tarde. Para alabar su nombre, para cantar su nombre. Y para también recibir de Él. Porque nuestra alma necesita del Señor. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Aleluya. Cantaré y entonaré alabanza hasta Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo esta tarde. Ten misericordia de mí y respóndeme, Señor. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, mi Padre. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares. Dios de mi salvación. Aleluya. Y luego dice delante, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recordó. Aleluya. Enseñame, oh Jehová, tu camino. Muéstrame cómo es dirigir mi vida. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Enseñame, Padre, cómo debo de dirigir mi vida. Cómo debo de vivir esta nueva vida que tú me has dado, Señor. Muéstrame y enséñame cómo hacerla. Guíame por senda de rectitud, Dios Padre. Guíame por medio de tu palabra. Porque esa es la rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran tu verdad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguanta, Jehová. Esfuerza, te dice el Señor, y tome aliento tu corazón. Sí, espera en Jehová. Aleluya. Padre, santo te damos gracias en esta tarde, mi Cristo. Gracias por el gozo que se trata en nuestras vidas. Porque tú eres vida, tú eres esperanza, mi Señor. Gracias, Padre. Porque aunque muchas cosas todavía no comprendemos. Muchas veces, Señor, muchas cosas no las hemos visto aún, Padre. Muchas peticiones ya he levantado frente de ti, mi Dios. Y yo sé que tú has extendido tu oído al clamor de tus hijos, Padre. Pienes a tu tiempo, porque tus pensamientos no son los nuestros, mi Señor. Tus pensamientos son perfectos. Tus tiempos son perfectos, Padre. Solamente como dice tu palabra, esfuérzate y tome aliento en tu corazón. Espera en Jehová. Espera en él, porque él te va a dar lo que tú ocupas, lo que tú necesitas, Señor. Dice tu palabra. Deléctate en Jehová y él concederá las bendiciones en tu corazón, Señor. Ayúdanos a fortalecernos, Padre. Fortalece nuestra fe. Que estés bien puesta la fe en Cristo. Que no sea inconmovible, Padre, al contrario. Que se mantenga como una roca fuerte, mi Cristo. Esperando tu promesa, Padre. En Cristo, en santo palabra, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, Padre. Gracias, mi Cristo Jesús, por tus palabras en esta tarde. Gracias, Señor, por tus hijos que han venido a tu presencia. Gracias, Padre, porque han venido con razón bien gozoso y súper agradecido, mi Dios, por lo que eres tú, mi Dios. Tú eres Dios todo poderoso. Tú eres nuestro salvador. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, quédense en ver, Señor. Si tú estás con nosotros, ¿qué encontraron nosotros, Padre? Gracias por esta grande que nos regalaste. Gracias por tu santa presencia, Señor. Glorifícate en gran manera, Padre. Jesús, que santa presencia, mi Cristo Jesús. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro amigo, Señor. Gracias por concedernos hasta de aquí esta tarde. Todo esto te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Padre, también con la autoridad que usted nos ha dado, Señor. Se ha embudecido todo espíritu maligno que no quiere, Señor, que tu nombre sea exaltado. Se ha embudecido y atado en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo. Tu espíritu maligno, mi Cristo Jesús, se ha enviado ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ese lugar de donde salió, nueve para atrás, al abismo, Señor. De donde salieron, se han enviado nuevamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque solamente tu nombre es exaltado. Y tu nombre, Señor, y tu presencia y tu santa, Cristo, ahora, ahora, nosotros. Gracias, Señor, Padre, por esta tarde. Gracias, mi Cristo Jesús. Glorifícate en gran manera, Señor, en tu espíritu santo, Señor. Sea el que hable y que tome el control absoluto de nuestras vidas y de cada persona, Señor, que va a tomar parte de esta tarde, Señor. Bendito sea usted hoy siempre, Padre, y el pueblo de Dios, dice en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Cristo Jesús. Es un nuevo día, mi hermano, que Dios nos regala. Amén. Que Dios nos presta, pero para que usted le alabe a Él. Amén. Para que usted le honre, le adore, mi hermano, con todo su ser. Amén. Dice, Señor, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, mi hermano, alábele, mi hermano, porque Dios está con nosotros. Amén. Amén. Gracias, mi Cristo Jesús. Gracias, Padre. Bendito eres mi Dios. Amén. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración. Amén. Porque tú eres rey de reyes y señor de señores, solo tú eres signo de que todos te adoren. Porque tú eres rey de reyes y señor de señores, solo tú eres signo de que todos te adoren. Amén. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración. Porque tú eres rey de reyes y señor de señores, solo tú eres signo de que todos te adoren. Porque tú eres rey de reyes y señor de señores, solo tú eres signo de que todos te adoren. Porque tú eres rey de reyes y señor de señores, solo tú eres signo de que todos te adoren. Porque tú eres rey de reyes y señor de señores, solo tú eres signo de que todos te adoren. Porque tú eres rey de reyes y señor de señores, solo tú eres signo de que todos te adoren. Porque tú eres rey de reyes y señor de señores, solo tú eres signo de que todos te adoren. Porque tú eres rey de reyes y señor de señores, solo tú eres signo de que todos te adoren. Porque tú eres rey de reyes y señor de señores, solo tú eres signo de que todos te adoren. Porque tú eres rey de reyes y señor de señores, solo tú eres signo de que todos te adoren. Porque tú eres rey de reyes y señor de señores, solo tú eres signo de que todos te adoren. Porque tú eres rey de reyes y señor de señores, solo tú eres signo de que todos te adoren. ¡Vamos! 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 Dios aleluya, gloria a Dios aleluya, lo hermoso es cantarle a nuestro Padre, cantarle en sus maravillas, en su magnificencia mi hermano, cuando usted le alaba con todo ese ser, reconociendo quien es Dios mi hermano, aleluya, Dios se goza mi hermano, de que usted le abra su corazón y le diga gracias Padre, gracias Señor porque por ti estamos aquí esta tarde, gracias Señor porque es por ti que estoy yo aquí mi Dios, si tú no hubieras venido a mi vida, que hubiera sido de mi Señor, que hubiera sido de nuestras vidas, de nuestras familias, si tú no hubieras venido a nuestras vidas, viniste en el tiempo perfecto Padre, gracias te damos mi Cristo Jesús, aleluya, gracias Padre, mi hermano vamos a ponernos oración para poner a nuestra hermana Gina, el hermano de la vida.